Llega la pasión a Córdoba cofradiera, síguenos. Aquí lo que tenemos es un Belén napolitano por las figuras... ...aunque de escenografía es un Belén un poco historicista ¿no?... ...intentar recrear una cueva pesebre... ...un espacio que era muy utilizado también para albergar a las bestias... ...incluso bodegas... ...entonces esa es la idea... ...la idea es empezamos en un pueblecito... ...en el final del pueblo donde hay una taberna, hay una posada... ...donde el posadero ya expulsó a María y a José ¿no?... ...y los mandó justamente a esta cueva pesebre... ...que está centrada en el Belén... ...y que representa la adoración de los pastores... ...este año la idea es... ...centrarnos en el nacimiento del Mesías... ...donde María está tumbada, derrotada... ...con el niño en brazos... ...y los pastores han venido... ...al enterarse de la Buena Nueva a traerle ofrendas presentes... ...canastos de fruta... ...entonces esa cueva pesebre pues tiene su actividad... ...y en este caso pues acoge... ...al misterio del nacimiento... ...aprovechando la altura de la roca... ...pues hemos colocado... ...el cortejo de los reyes magos ¿no?... ...los reyes van caminando por el... ...por el sendero que les va a llevar a la puerta del... ...de esta cueva que está además... ...marcada con la estrella de Belén... ...un cortejo un poco especial porque... ...simbolizando los tres continentes conocidos... ...las tres razas de la historia... ...después del diluvio... ...que son los tres hijos de Noé... ...pues vienen Melchor montado a caballo... ...simbolizando a los europeos... ...Gaspar montado en elefante... ...simbolizando a los asiáticos... ...y Baltasar en camello simbolizando a los africanos ¿no?... ...y al lado izquierdo de esta cueva pesebre pues... ...está una casa cueva también... ...un albergue de pastores... ...donde bajo esa montaña pues se... ...guarecen del mal tiempo de la inclemencia... ...con su hoguera, su candela... ...y donde se le aparece el ángel... ...anunciándole... ...el nacimiento del Mesías... ...unos se han asustado... ...estaban cantando y bailando... ...se han asustado, han tirado hasta la zambomba... ...y a otros pues están todavía... ...en un sueño... ...muchas veces... ...por culpa de la bebida ¿no?... ...y hay un ángel pues... ...llamándole, incitándole a que se despierten... ...porque el anuncio... ...que les va a llegar es muy importante ¿no?... ...ese es el concepto que yo quería plasmar en el Belén... ...y luego pues muchos detallitos... ...de minutería, como se llama en Nápoles... ...estos finimendi que son... ...pues... ...la reproducción en... ...en miniatura de cestas... ...de frutas, de platos, de botellas... ...de canastos, de... ...de vajillas incluso... ...para... ...para recrear un poco la vida cotidiana... ...los utensilios cotidianos... ...y que están representados también dentro... ...dentro del Belén. P disg estat en Mén вдole los pasos... ...cara 1. Aplausos. ...pareовор hasta el alto bisorde... ...almán... ...y que te llevarás. ...iserunter. Lo cierto es que el trabajo fuerte empezó en septiembre y hemos estado por casi dos meses a Piñón, echando horas libres y echando fines de semana y eso. Y luego, pues unas dos semanas, lo que ha sido el montaje en el sitio, en el lugar. El Belén nace en el siglo XIII. Fue San Francisco el que primeramente representó lo que podríamos llamar un Belén, con figuras exentas a la Virgen de San José y luego con un niño Jesús que según el milagro de Grecia, pues dice que tomó vida, era de piedra y tomó vida. El Belén desde entonces ha servido para evangelizar, para un poco instruir a las personas menos lectoras, es que en aquella época verdaderamente la mayoría de la población era analfabeta, no sabían leer ni escribir y se guiaban por las imágenes, las imágenes les servían. El Belén, gracias a los franciscanos y a las clarisas, se va a extender por toda Europa prácticamente. Llegó a España gracias a las clarisas y luego ya poco a poco fue pasando primero a las clases nobles y como pasa siempre, luego la burguesía copió a las casas nobles y luego el pueblo ya no copió a la burguesía y ya se instala en las casas, sobre todo ya en el siglo XIX. Pero anteriormente los Belénes sobre todo se montaban en los conventos y en la iglesia y era una manera de educar a los feligreses, a esas clases menos instruidas con la imagen. El Belén napolitano es un Belén cortesano y la parte un poco de la fe, de la liturgia y de la teología pierde a cambio de la gente, el mostrar al pueblo, las fiestas, el jolgorio y por eso uno de los motivos imprescindibles en un Belén napolitano es la taberna. La taberna no puede faltar porque es la representación de la vida de Nápoles, del momento. Igual que los cortejos de los reyes, suelen ser muy ricos, con muchos personajes, con muchas vestiduras, muy ricas, muy enjolladas, cuando a lo mejor los reyes fueron unas personas, históricamente se supone que eran unos sabios, pero seguramente pobres y humildes. Así que en el Belén hay que fijarse mucho, hay que estar siempre pendiente del arte y la imaginación que tienen muchos velanistas y no solo mirarlo a bulto, sino que hay que fijarse en los detalles porque muchos de esos detalles han sido cuidados y mimados por el velinista y mereciera la pena perder un ratito de tiempo en encontrarlos, porque al final es lo bonito del Belén, fabricarlo, trabajarlo, construirlo, montarlo, pero para que los disfrute todo el mundo que lo vea. ¡Suscríbete al canal!